Desde el primer día del mes de marzo, los beneficiarios del famoso Bono Marzo podrán comenzar a cobrar este beneficio que es entregado por el Estado a todas las familias más vulnerables del país y a los trabajadores y trabajadoras que tienen un sueldo de hasta 500 mil pesos. Se comienza a pagar desde el primer día de marzo en dos grupos importantes. Vamos a dividir, igual que el año pasado, en dos grupos a los beneficiarios. Un primer grupo, a partir del 1 y hasta el 15, que es el grupo de beneficiarios que tiene el Instituto de Previsión Social y que también tienen todos los servicios del Estado. Aquellos que tienen subsidio familiar, ingreso ético, que están de alguna manera cautivos, nuestros pensionados con carga familiar, que vienen incorporados en la colillita de pago y donde no hay que hacer ningún trámite ni ninguna consulta, ellos saben perfectamente su fecha de pago. El segundo grupo de personas que es beneficiado con este bono son los trabajadores y trabajadoras dependientes, quienes deben cumplir una serie de requisitos para recibir este bono, como el hecho de no ganar más allá de 550 mil pesos y tener sus cargas familiares y cotizaciones al día. Se deben cumplir varios requisitos, como que el empleador haya pagado las cotizaciones, que tengan las cargas actualizadas al 31 de diciembre del año anterior, es decir, del año 2015, y ellos también se comienzan a pagar a partir del 16 y hasta el 31. El monto de este año son 43.042 pesos, ese es el monto reajustado del bono marzo, nosotros esperamos, al igual que el año pasado, ya hacia el 15, 20 del mes de marzo, tener más del 90% de nuestro beneficio cancelado. El aporte familiar permanente se paga una vez al año a las familias que, al 31 de diciembre anterior, sean beneficiados de asignación familiar, asignación maternal, subsidio familiar, participen en Chile Solidario, o sean usuarios del subsistema de Seguridades y Oportunidades o el Ingreso Ético Familiar.